Se reúnen diputados con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Villahermosa, Tabasco, a 7 de marzo del 2019. A fin de conocer las estrategias que se están implementando para combatir la incidencia delictiva registrada en la entidad, este jueves la Comisión Ordinaria de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil se reunió con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, Jorge Alberto Aguirre Carvajal. Al encuentro realizado en las instalaciones de dicha corporación, acudieron los legisladores Julia del Carmen Pardo Contreras, Presidenta, Ricardo Fitz Mendoza, Secretario, Alma Rosa Espadas Hernández, Bocal, María Félix García Álvarez e Ingrid Margarita Rosas Pantoja. Tras la explicación brindada por el funcionario estatal, los diputados se pronunciaron por redoblar esfuerzos con el propósito de lograr un trabajo eficaz y eficiente en materia de prevención, reacción y combate al delito, para garantizar de esta manera, la paz y tranquilidad de los ciudadanos. Gracias. Gracias.